muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y una vez más falta alguien aquí efectivamente marcial sigue con el ordenador en una caja así que bueno pues una vez más estaré aquí con vosotros para bueno para poneros al día con las noticias empezamos pues a hablar de las armas fps pero para ser exactos son armas entre comillas no todas están pensadas para matar la gente algunas buenas tienen otras funciones aunque sean consideradas armas de first person shooter en primera persona básicamente se llaman así porque comparten el pipeline la mayoría de estas armas o bueno armas entre comillas ya lo sabéis llevan ya bastante tiempo siendo diseñadas o ya había ya había sido diseñado habían estado estudiadas habían sido preparadas habían sido documentadas pero no había ningún motivo para meterlas en el juego porque bueno pues para empezar no existen las mecánicas para hacerlos funcionar no entonces bueno la cuestión es que ahora de repente sí sí que tenemos esas capacidades sí que tenemos estos cambios dentro del juego que se van a aplicar dentro de poco y vamos a hablar bueno pues entonces de las diferentes cositas que vamos a ver en estas armas fps empezamos como no podía ser de otra manera por el añadido que se le podría a nuestra multi herramienta para estar centrado en lo que es la medicina esto bueno pues a corta distancia podríamos disparar una especie de dardo que introduciría gel que regeneraría o ayudaría a la persona que está herida además también tiene un pequeño escáner que nos informaría de los niveles de heridas que tiene a lo mejor es que le hace falta más cantidad de gel o sencillamente tiene algunas unas heridas internas que no somos capaces de arreglar no con esto por último para esto bueno pues decir que es evidentemente algo para curar no sea visualmente se ve que en ese parecido una jeringuilla no que tiene ese curación etcétera vamos al siguiente añadido no para la multi herramienta y sería para reparar y para hacer el salvaging no para sacar piezas no básicamente sus funciones son eso pues estas dos originalmente tú puedes usar el rayo para recuperar algunos de los materiales los cuales almacenaría un simple o el proceso todo lo contrario si ya tienes algún tipo de material o materia prima no dentro de esta multi herramienta pues puedes dispararla entre comillas contra una superficie y repararla para este añadido han optado por un color un poco más azulito pasamos ahora a una pistola médica pero la idea principal es que todas las armas que son exactamente dedicadas pues sean capaces de darnos mayor capacidad y libertad a la hora de decidir en el caso de las armas médicas sobre las pistolas médicas básicamente es su función de exploración sería mejor y también seremos capaces de elegir qué tipo de medicina y qué cantidad podríamos añadir lo cual en definitiva le da un genial no gameplay al tema de la medicina y amplía y hace mucho más profundo lo que está por venir en cuanto a colores bueno pues han estado probando varias cosas y más o menos pues lo que estamos viendo vamos a la siguiente arma dedicada y es el rayo tractor fps de primera persona de grey cat la cuestión es que bueno pues evidentemente es mucho más grande y mucho más potente que la multi herramienta con el rayo tractor básicamente bueno pues habéis visto que han estado avanzando un poco en esos diseños de grey cat no así industriales y tal y trabajando pues con todo la potencia no que podría desarrollar una de estas armas o preparadas para levantar grandes pesos bueno pero siempre y cuando bueno desde el punto de vista de un arma en primera persona que no es un no no es el rayo que usaría una nave que sería más grande todavía y siguiendo esta línea bueno pues damos el siguiente paso a el cortador de fps de grega básicamente pues tal y como he dicho es el cortador específico no es la multi herramienta y como tal pues te permite conseguir mayor potencia y mayor daño y cortar más cosas y al cortarlo más rápido y tener acceso a materiales más duros que de todo lo que podrías conseguir con tu multi herramienta con con el cortador y aunque no lo he dicho específicamente al igual que las otras versiones también tiene una batería mayor por lo tanto te permite estar durante más tiempo haciendo el trabajo que tengas que hacerlo así que si tienes que cortar algo grande pues mucho mejor una de estas que que la pistola con la multi herramienta vaya con el añadido del cortador también han estado tonteando con una serie de elementos que se despliegan dentro del juego por ejemplo no se habla específicamente de aquí es ahora mismo pero si hay unos escudos de energía en este caso lo que estamos viendo es una carga explosiva que se colocan las puertas básicamente han estado hablando de que el diseño pues es un diseño que mezcla polímeros mezcla metales mezcla cosas algo que nos podrá resultar familiar con la marca del ring que la hemos visto con armas más recientes y que bueno pues efectivamente pues mantiene ese equilibrio de tal proceso que están trabajando en ello y que va a ser muy interesante y algo también que han estado trabajando hace muy poco y que todos ya hemos visto en algún momento y que a todos nos ha encantado es esta maravilla de ballesta y bueno han estado trabajando en ella y para ser exactos bueno pues lo que nos han querido decir es que es lo mejor para ir en sigilo es un arma que no deja ningún tipo de rastro los materiales son difíciles de rastrear y no hace ruido no hace tal igual o sea que si quieres ir sigiloso y quieres hacer mucho daño pues esta es tu arma no básicamente están encantados es una de las armas favoritas de los diseñadores y ya que estamos mía también la verdad es que es espectacular además en sus propias palabras dicen que lo han clavado está mal que ellos lo digan pero lo han clavado estéticamente están muy contentos y eso bueno pues que va será un arma muy utilizada pasamos ahora a hablar de los asteroides básicamente las rocas son aburridas pero te hacen falta no para hacer el gran cuadro y si las rocas son feas o el gran cuadro pues es feo una de las razones por las que querían cambiar estos asteroides es porque usan los assets antiguos y bueno ya ahora que tienen la capacidad de hacer nuevos assets a una velocidad aún mayor y con una resolución aún mayor bueno pues quieren darle más dinamismo a la vez a la vez no que se expande todo este lo que es el juego lo que se está difícil básicamente lo que están haciendo es usar houdini esa herramienta que han usado innumerables veces para hacer una cantidad de assets brutal bueno pues básicamente lo crean allí después le pasan al juego y una vez pasado el juego con una resolución más bajita ya pues le aplican lo que son las texturas las ventajas de todo esto bueno pues que usan estas nuevas texturas orgánicas también el té selado con el tema de la iluminación etcétera por regla general bueno pues se van a ver mucho mejor y vamos a tener más variedad y bueno por último han querido comentarnos que quieren que conseguir no esa esa experiencia no de que teníamos cuando éramos pequeños y veíamos la guerra de las galaxias y no pues se saca de esconderte detrás de uno de estos asteroides o dentro y jugársela a alguien no y todo todo eso cualquier caso bueno aunque sean piezas pequeñas esto al fin y al cabo es un juego espacial así que bueno pues asteroides tienen que haber y cada vez mejor así que vamos con esto amigos cierran este inside star citizen así que con esto yo también voy a ir despidiendo no sin antes daros las gracias a todos los patrón suscriptores y miembros del canal que sois la caña de verdad y además agradecemos que es vuestro apoyo que estéis siempre hay incluso cuando nosotros estamos flojeando últimamente por cantidad de trabajo ingente así que chicos muchas gracias y se despide el ciudadano nubis y nos vamos a ver pues en el universo como mínimo chao chicos hoy en bromas recicladas hablaremos del capítulo 8 en el que hacíamos bromas sobre la hermana de chris roberts chris tío porque no haces un poquito más por los demás todo el día tocándose la p*** si es que no es normal tío te queda fatal el traje deberías hacer algo de ejercicio si estás con mi hermana pues a tu hermana no le importa le has dicho crees que su hermana está preñada ha 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 Ha, 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 ha.